Hola bellezas, aquí seguimos hablando hoy día de mucho, mucho, mucho video. Bien, mientras yo exploraba, a mí me gusta siempre escuchar de todo un poco, me gusta ver qué dicen los doctores, qué dicen los especialistas, qué dicen las personas que lo han estudiado mucho, que han leído mucho de eso, personas que son pacientes, personas que acaban de empezar. Y una de las cosas que estaba viendo, estaba viendo un video de esta chica preciosa, creo que era mexicana, que tenía síndrome de ovarios poliquísticos, y ella está hablando de cómo ella se curó de síndrome de ovarios poliquísticos, y una de las cosas que ella habla es de la dieta cruda y vegana. Me llamó muchísimo la atención, así que busqué información y dije, wow, vamos a hablar de la dieta cruda y vegana, tal vez a alguna chica le interesa y quiera saber sobre en qué consta la dieta, qué cosas se pueden hacer, cuáles son los beneficios. De hecho, no conseguí información de profesionales de la salud hablando de la dieta cruda y vegana y síndrome de ovarios poliquísticos ni en español ni en inglés. Lo único que conseguí fueron personas que las realizaron, así que no tengo a nadie a quien realmente citar, solamente que vi la información, creo que fue en OK Diet, y fue en español, conseguí más información que en inglés, de hecho. Bien, una de las cosas por la cual se recomienda la dieta cruda y vegana, ok, bien, la dieta cruda y vegana consta en consumir verduras, vegetales y frutas que estén crudas, así que no se consume nada cocinado, todo crudo, algunas personas comen frutos secos, semillas, algas y algas. Entonces, la mayoría de las cosas no crudas. Si te vas a comer un brécoli o un brócoli, pues el brócoli crudo no se cocina. Es porque vienes con la mentalidad de poder maximizar las enzimas y los minerales y las vitaminas que a veces son hidrosolubles y que están en el agua que tiene el alimento que muchas veces se pierde en el proceso de cocción, además de que muchas enzimas se desestabilizan o se rompen cuando tú las sometes al calor. Así que la idea es poder maximizar el consumo de vitaminas y minerales que tienen los alimentos. Bien, una de las recomendaciones, de los beneficios de realizar este tipo de dieta es que puedes desintoxicar tu cuerpo, puedes bajar de peso y también en muchas personas que creen profundamente en la protección de los animales en que no se deberían consumir animales, pues es algo que estarías apoyando ese tipo de visión y hay personas que tienen ese sentimiento muy arraigado y eso es realmente digno de admirar. ¿Qué vegetales no puedes consumir o qué verduras no puedes consumir en este tipo de dieta? No puedes consumir ningún vegetal almidonado, así que no se pueden papas, no se pueden cereales, no se puede la yuca, batata, mamey, nada de eso. Solamente frutas y verduras verdes, zanahorias, cebollas, ese tipo de vegetales. Entonces, es bien importante que cuando tú realizas las comidas, las realizas en equilibrio y solamente un ingrediente a la vez. Por ejemplo, en el desayuno comes fresas, entonces en el almuerzo comes una ensalada de kale con lechuga, por ejemplo, o solamente de kale. Ese tipo de cosas. ¿Qué cosas no puedes consumir? Estos son los alimentos que están prohibidos. No se puede la proteína animal, ni la leche, ni los lácteos, los dos los derivados, no queso, no yogur, nada de eso. También no se permiten alimentos procesados o enlatados, así que no vas a consumir las habichuelas tiernas enlatadas o en pote o los espárragos de pote. No se puede, por lo mismo que les expliqué, eso pasa por un proceso de temperatura, lo cual desestabiliza las enzimas y realmente pierdes el objetivo de consumir las cosas crudas. Por eso se llama la cruda y vegana. También no se pueden consumir azúcares, ni harina, ni sal. Así que esto es lo más saludable posible. No se pueden comer cereales, ni tampoco legumbres, a menos que sean germinados. Hay personas que les gusta, por ejemplo, la alfalfa o los germinados de frijol, los germinados de habichuelas, que son muy buenos. Los germinados sí los puedes comer porque es un tejido diferente a lo que realmente está en la semilla. Así que la semilla de legumbres, la frijol, la habichuela no se pueden consumir. Tampoco se puede consumir alcohol. Recuerde que el alcohol es alto en azúcar. Así que si consumes alcohol, estás consumiendo azúcar, no puedes consumir alcohol. Y tampoco alimentos que sean transgénicos o genéticamente modificados. Así que estamos hablando de una parte que es bien, bien, bien natural. ¿Cuáles son los beneficios? Tienes un alto consumo de fibra. Pues los alimentos no son altos en fibra y también muchas vitaminas y minerales y bajas de peso. Bajas de peso porque el contenido calórico de esos alimentos es menor. Entonces menos calorías, menos metabolismo y bajas de peso. Bien, también reduce el low density colesterol, que es el colesterol malo y también los triglicéridos. Así que hablan de cómo esto disminuye ese tipo, o sea, las enfermedades cardiovasculares. Es un desintoxicante, te vas a desintoxicar. Muchas personas a veces dicen, ah, mira, vas a hacer este detox y el detox consta de consumir solamente verduras y ese tipo de cosas. Aumenta las defensas o ayuda en tu sistema inmunológico. Y también ya que vas a estar consumiendo un alto contenido de antioxidantes, dicen que ayuda al envejecimiento. So, atrasa el envejecimiento y impide que, bueno, es que va a impedir que vejezcas, ¿no? Pero entonces no vas a envejecer tan rápido. Y también favorece la buena digestión. Como todo siendo tan natural y crudo, con tantas vitaminas, minerales y enzimas, vas a tener mejor digestión. ¿Cuáles son las cosas que están en contra con respecto a este tipo de dieta? Es que puedes crear deficiencia de B12 y de hierro. Recuerden que el B12 o el complejo B completo y el hierro muchas veces lo obtenemos de las carnes. ¿Qué pasa? Tal vez tú me puedas decir, ah, pero ¿qué tal la espinaca o el berro? Que son vegetales que son altos en hierro. Sí, eso está muy bien, pero nuestro estómago no absorbe el 100% del hierro que tiene eso. Esto yo lo aprendí en una clase de nutrición en la universidad. Y realmente uno de, el hierro de origen vegetal, uno solamente absorbe 20%. Cuando nosotros absorbemos el 80% del hierro que viene de una fuente animal. Así que muchas personas, particularmente, si tú tienes la hemoglobina baja porque sangras mucho, a veces te recomiendan comer carnes rojas para que puedas aumentar el contenido o el consumo de hierro en la sangre. O te mandan las pastillas. Así que si vas a tener, si sabes que vas a llevar a cabo este tipo de dieta, tienes que suplementarte con B12 y hierro. También los niveles del high density colesterol o el colesterol bueno pueden bajar significativamente. Recuerda que todas estas vitaminas y también las grasas ayudan a la formación de los colesteroles y ellos son hormonas importantes. También hay personas que le podría causar migraña, dolor de cabeza, cansancio, depresión, náuseas y ansiedad. Porque no estás consumiendo toda la gama de minerales que vienen de origen animal o los colesteroles que, por ejemplo, pueden venir del huevo. Bien, realmente, yo realmente busqué esto e hice este video por curiosidad para que ustedes lo sepan. Sé cuál es la opción está. Yo realmente no la recomiendo. No soy la única. Hay otra chica que lo padece y tiene un programa para adelgazar. Se llama Kim Campbell. Y una de las cosas que ella habla es que realmente ser vegano y particularmente, ¿no? Cruy vegano y las limitaciones que tiene esto. Es una dieta bastante limitada y bastante estricta. Lo cual puede ocasionar que también tú caigas en un estrés alimenticio. Y ella personalmente no recomienda que la gente lleve a cabo esto. O sea, cuando tú eres vegano, tienes que estar bien pendiente de tus suplementos, de lo que estás comiendo. O sea, es casi como decía ella misma, un full-time job. Es un trabajo a tiempo completo preocuparte por tu salud. Y muchas veces eso ha añadido al estrés de la condición, más en los estrés de la vida en sí. Podría ser un poco sobrecogedor o un poco abrumador. Así que no es de mi predilección. Realmente sería la última opción que yo recomendaría a una chica que haya probado todo. Y que quisiera probar lo último. Ahí está. Vi de una chica que lo hizo por muchos años. A los cuatro años de estar en dieta cruda y vegana. Ella logró concebir a su hija y ya ocho años después sigue muy saludable, muy bonita, se ve su piel saludable, no se ve que está desnutrida. O sea, se ve que ya lo ha tomado muy en serio y se ha preocupado por su salud y le ha funcionado. Recuerden que no todas somos iguales. Y tal vez a mí me funcione la dieta cetogénica. Pero a ti te funciona la cruda y vegana, por ejemplo. Así que es algo que tienes que explorar. Si te llama la atención, si tú crees que lo puedes hacer y no te va a causar ningún estrés alimenticio o algunos de estos problemas de los que hemos hablado. Adelante. Es algo que le ha funcionado a las personas. No es lo más que suena. No es lo más que yo haya escuchado. Pero es una opción que está ahí. Nada, chicas. Las dejo con esta información. Recuerden que si siempre tienen preguntas, comentarios, sugerencias. Lo que sea, pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y siempre me pueden escribir también mensajes privados si tienen alguna duda en particular con respecto a su caso y no se atreven a publicarlo. Yo siempre estoy disponible para ustedes. Nos vemos.